Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Eduardo Fentanes tiene en mente los futbolistas que podrían llegar a Santos Laguna. La Liga MX ya llegó a su fin, con la coronación del Pachuca después de 15 años sin lograrlo. Con la victoria ante el Toluca se cerró la temporada de la primera división del fútbol mexicano. Por otra parte, los planteles que quedaron descalificados tuvieron un receso para descansar el físico y la mente de cara al clausura 2023. Todos los clubes se encuentran pensando de cara al torneo clausura 2023 de la Liga MX. Muchos directivos junto a los respectivos directores técnicos analizan los jugadores que seguirán, renovarán y tendrán una salida de la institución. Además, analizan si alguno de ellos se encuentra dentro de los plantes deportivos. El equipo dirigido por Eduardo Fentanes se encuentra dando los primeros retoques a la plantilla de cara al futuro, con el objetivo de poder quedar dentro de los cuatro primeros en el torneo clausura 2023, ya que durante la apertura 2022 quedaron a nada de clasificar a semifinales. Las altas que presenta Santos Laguna de cara al clausura 2023 son muy fuertes que llegan a repercutir en un nuevo proyecto futbolístico. Todos los fichajes apuntan del Club América de Fernando Ortiz, de cara a la próxima temporada. Tras estos cambios, Proyecto Deportivo apuntará, seguramente, un juego de gran calidad. Dentro de los posibles fichajes estarán Pedro Aquino, Jonathan Dos Santos y Federico Viñas son los futbolistas que pueden llegar a desde el Club América para sumar en Santos Laguna, teniendo una gran proyección. Por otra parte, llegaría desde la Liga de Expansión MX, Joao Malek del Tepatitlán FC. Por otro lado, sinaloense Jordán Carrillo disputa su primer juego como titular en España. El joven culiacanense de 20 años disputó este domingo su primer partido como titular con el Sporting de Gijón. Jordán Carrillo disputó 64 minutos, logrando una destacada actuación en el equipo dirigido por Abelardo Fernández. El exjugador de Santos Laguna finalizó el partido con un porcentaje de 84% en efectividad de pases. Al finalizar el partido, Jordán Carrillo habló con los medios de comunicación, a los que les expresó su alegría por ver minutos. Me siento muy contento, muy a gusto, porque al fin tuve unos minutos para demostrar mi juego, comentó el sinaloense. Al ser cuestionado por la falta de minutos, Jordán Carrillo señaló que su adaptación ha sido un poco complicada. He pasado muchas etapas muy complicadas, pero todo es adaptación, es otra liga, es otro ambiente, entonces no queda más que seguir trabajando, finalizó. Ante su buena actuación, los aficionados del Gijón no dudaron en hacerse presentes en redes sociales elogiando el juego de Carrillo. Cabe destacar que su participación con el primer equipo había sido muy poca. Solo había visto acción en tres partidos, entrando de cambio en ambos compromisos. Ahora con su debut como titular, la situación podría cambiar. Carrillo todavía tiene tiempo para afianzarse con el Sporting. Su préstamo concluye en el verano del 2023 y solo han pasado 15 de las 42 fechas de la competencia en segunda división. Actualmente su equipo va en la onceava posición y puede soñar con entrar al repechaje para ascender. Fue así como en España elogiaron el buen partido del mexicano Jordán Carrillo con el Sporting de Gijón. Ahora la afición considera que el joven de Santos Laguna debería tener más minutos con el equipo y eso podría hacerse realidad en las próximas jornadas.